Con una inversión de más de 12 mil millones de pesos, el gobierno de Santander hará entrega de uno de los mayores atractivos turísticos que tendrá el departamento, el Acuaparque Nacional del Chicamocha. Proyecto que va a repotencializar, que va a generar empleo, que va a generar riqueza, que va a seguir atrayendo inversión extranjera a nuestro hermoso Santander, así que los esperamos. El majestuoso cañón del Chicamocha será el marco del evento que será llevado a sus casas por el Canal TRO. El equipo técnico y humano está listo para ofrecer la mejor calidad y transmitir minuto a minuto este trascendental suceso. Quiero invitarlos para que me acompañen a partir de las 4 de la tarde por el Canal TRO en vivo, para nosotros entregar este macro proyecto a los santandereanos, a los colombianos también, que es el Acuaparque, un oasis en medio del Cañón del Chicamocha. La invitación es a las 4 de la tarde, solo por su Canal TRO, el canal del Gran Santander. Gracias por ver el video.